La avenida Luis González con la calle Maestranza de Barrancas una vez más fue el escenario de un accidente de tránsito. En esta oportunidad una conductora fue quien no respetó la señalización de sede del paso e impactó otro vehículo Chevrolet Corsa Gris patente BH2377. Bueno, testigo del accidente relató más antecedentes del hecho. Estaba la niña, la que se supone, que se supone la que causó el accidente, que era una niña joven, no tenía más de 25 años, con la guaguita en brazos. Y me acerqué a preguntarle porque un joven que andaba de negro, que no sabía dónde está, también vino. Y vi a este joven que salió también, se tocaba la cabeza y todo. Y el niño y la niña, yo le preguntaba si le había pasado algo, me dijo lo único que se había pegado la guagua en la espalda. Y lo único que vi que no tenía silla, no tenía con el cinturón, el chiquitito, nada. Y pienso que ya lo traía en brazos porque fue muy rápido, yo llegué rápido aquí. Y después la niña, ese muchacho que estaba de negro, siguió hablando con ella un buen rato. Ella llamaba a alguien por teléfono y yo fui a buscar mi mascarilla y cuando volví, la niña se había estacionado allí. Y después ya cuando volví a salir, la chica aceleró y se fue. Mujer que llevaba en el interior del vehículo a un menor y se fue del lugar del accidente sin dar aviso alguno o datos al otro conductor. Fue el teniente segundo de bomberos, Marcelo Sepúlveda, a cargo de la emergencia, quien entregó más antecedentes del trabajo que desarrollaron los voluntarios que asistieron al accidente de tránsito. Se trató de una colisión de dos vehículos menores, en el cual se involucró una persona lesionada que fue atendida por personal SAMU. El otro auto se dio a la fuga a posterior de la colisión. Se trabajó, bomberos trabajó en lo que es desconexión de batería, trabajó primera y segunda compañía. Así que no fue un accidente de gran envergadura, se trabajó y hasta ahora ya estaría la emergencia controlada. Una intersección que se ha transformado en un escenario habitual de accidentes, debido a la irresponsabilidad de los conductores, que no respetan la señalización de Sede del Paso. Fue una vecina del sector quien también señaló esta situación. Siempre han habido accidentes, siempre ha hecho falta un semáforo también. A pesar de que ahora está muy arreglado, porque está ahí señalética, están los nombres de las calles y todo. Pero de todas maneras, bueno, lo de la chica igual no corresponde, porque el niño como quedó el auto y todo, arrancar. Y la imprudencia de la niña, porque la guagua sin cinturón, sin silla. Hasta el cierre de esta edición, Carabineros aún no daba con el paradero de la conductora del vehículo gris que se dio a la fuga, en tanto que el otro móvil resultó con serios daños, y una de sus ocupantes con lesiones, la que fue atendida por el personal del SAMU del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.